Mi sentimiento es para ti, Perú El Rey, el Rey de tu corazón Pero nuevo, 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 exclusivo para DCL Producciones Quisiera olvidarla esa mujer, sacarla de mi mente y del corazón Yo la quise y lo amaba con gran pasión, pero ella me engañó y me mintió Como duele el corazón por culpa de su traición, yo no sé por qué me abandonó Sin tu amor no sé vivir, sin ti yo moriré, por favor regresa mi amor Como duele el corazón por culpa de su traición, yo no sé por qué me abandonó Sin tu amor no sé vivir, sin ti yo moriré, por favor regresa mi amor Para qué me acostumbraste a tus besos y caricias, para ahora dejarme llorando, sufriendo Con el corazón partido, con tu vida mía Un, dos, la vuelta a la vuelta, muévete pa' aquí Quisiera olvidarla esa mujer, sacarla de mi mente y del corazón Yo la quise y lo amaba con gran pasión, pero ella me engañó y me mintió Como duele el corazón por culpa de su traición, yo no sé por qué me abandonó Sin tu amor no sé vivir, sin ti yo moriré, por favor regresa mi amor Te olvidaré, te olvidaré, te olvidaré, te olvidaré, te olvidaré, te sacaré de mi corazón Algún día tú pagarás, algún día tú pagarás, las traiciones que me hiciste Te olvidaré, te olvidaré, te sacaré de mi corazón, algún día tú pagarás las traiciones que me hiciste Para los padrinos del rey, señor Raúl Laura Canesa Y la señora Roxana Inocuente Jovem, en la mina rinconada, lugar de oro, Anadea En la ciudad blanca de Arequipa, señor Facundo Asquimina Y la señora Florinda Palli Calapuca Así, 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 así se baila Voz y estilo musical, con las manos arriba y que suene las palmas para el rey Voz y estilo musical, con las manos para el rey Voz y estilo musical, con las manos para el rey Voz y estilo musical, con las manos para el rey Voz y estilo musical, con las manos para el rey Voz y estilo musical, con las manos para el rey Voz y estilo musical, con las manos para el rey Voz y estilo musical, con las manos para el rey Voz y estilo musical, con las manos para el rey